Sebastián Caldiero, el director general de Legal y Técnica del municipio de Cipolletti. Sebastián, Mario Favo le saluda. Buen día. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Sebastián, queremos preguntar por la noticia vinculada con la presentación de una importante demanda, una demanda millonaria por parte del municipio contra Ferrosur, entiendo, por una deuda que mantendría la firma con la comuna de Cipolletti. ¿Cómo viene la mano? ¿Cuál es la historia? Sí, correcto. La deuda que registra Ferrosur con la municipalidad es por las tasas de servicios comunales y por la obra de asfalto de la calle Tres Arroyos. Es por el predio que ocupa Ferrosur de calle Tres Arroyos, donde tiene los galpones de ferrocargas. Es un predio que utiliza la empresa, que obviamente es propiedad del Estado Nacional, pero que ellos tienen concesionado hace más de 30 años. Entonces, registraron una deuda importante con la municipalidad, por tasas, como te decía, por la obra de asfalto y, bueno, ante la falta de voluntad de pago decidimos judicializar el reclamo, como se hace habitualmente con todos los vecinos que registran deudas importantes. ¿Cuándo decidieron judicializarlo y en qué instancias se encuentra? Esto se inició hace unos cuatro meses y estos son procesos de ejecución fiscal, son unos procesos rápidos donde la primera resolución del juez es la sentencia directamente, porque, bueno, precisamente por el tipo de deuda, que son deudas fiscales, se presumen legítimas. Entonces, nosotros obtuvimos la sentencia favorable para el cobro, la empresa se presentó y planteó algunas objeciones a ese reclamo, básicamente diciendo que ellos no son los dueños de la tierra, que las propiedades del Estado Nacional, y que por ende ellos no estarían obligados al pago de esa deuda. Bueno, esa defensa se fue receptada por la jueza de primera instancia y, bueno, nosotros eso lo apelamos a la Cámara de Apelaciones porque, lógicamente, las deudas por tasas no solamente son de los propietarios quienes figuran como propietarios, sino de todo aquel que se beneficia con el servicio municipal. Así que, bueno, entendemos que ahora en la Cámara de Apelaciones se va a corregir ese fallo y, porque ya hay antecedentes incluso del Superior Tribunal de Justicia de que Ferrosur tiene que pagar las tasas municipales. Leyendo la nota que publicó ayer Diario Río Negro, la nota de Fabricio Álvarez, indica que Ferrosur presentó documentación en la cual, desde 2018 o en 2018, se los había eximido del pago de impuestos o contribuciones. No, eso no es correcto. No hay absolutamente ninguna documentación presentada por Ferrosur en el expediente judicial. Eso simplemente fue una manifestación que hicieron en su descargo, pero absolutamente ninguna documentación presentada que respalde esa afirmación. No fue por eso que la jueza hizo lugar a su posición, sino que fue por el hecho de que no son los propietarios del inmueble. Bien. Las exenciones fiscales solo se pueden otorgar por ordenanza. Es solo el Consejo Liberante quien puede dar una exención fiscal a algún vecino, a alguna empresa, y obviamente por alguna circunstancia de carácter general. Es decir, en este caso no hay ninguna exención dada a Ferrosur, y si lo hubiera, debería ser a través de una ordenanza, cosa que no existe. Claro, no podría haber sido tomada como una resolución por parte del Ejecutivo. Tiene que pasar por el cuerpo legislativo. Exacto. Lo que hay, eso es cierto, es distintos acuerdos con Ferrosur. Ferrosur, imaginemos que tiene todos los predios del ferrocarril en Sicualetí. Lo que conocemos como la estación central de ferrocarril, lo que conocemos sobre el mismo predio sobre calle Tres Arroyos, donde está la Universidad de Flores, por ejemplo, que todo es estacionamiento, atrás donde se hace la fiesta de la educación física. Todos esos son predios del ferrocarril. Lo que ha habido en distintas épocas son convenios de uso y contraprestación entre Ferrosur y la municipalidad. Por ejemplo, por el estacionamiento de la UFLO, hay un convenio firmado donde Ferrosur no paga las tasas a cambio de ceder ese espacio para estacionamiento. En realidad lo que hay es un pago por compensación. En el predio que nosotros estamos reclamando, que es como te digo, el de calle Tres Arroyos, donde está el galpón de ferrocargas, donde hay una operación directa de Ferrosur, en ese no hay ningún convenio. Y la obligación de pago de tasas es por ocupar y por servirse de los servicios públicos municipales. Digamos, Ferrosur tiene en esa calle la hora de asfalto, principalmente, pero después tiene todos los servicios comunales de barrido, limpieza, iluminación, todo eso, y no pagan por eso. Entonces, lo lógico es que tengan que pagarlo, más allá de que el título de la propiedad del inmueble sea del Estado Nacional. ¿Hace cuánto que no pagan? Y desde que nosotros hicimos el reclamo, es por los últimos cinco años que no han pagado. Bien. ¿Eso es lo que termina siendo el reclamo por unos 70 millones de pesos? Correcto. Sí, ese es el monto reclamado. Como te digo, se compone más o menos en partes iguales entre la obra de asfalto de calle Tres Arroyos y las tasas comunales también por ese periodo. Bien. Más allá, digo, tal vez no lo manejan desde la dirección, pero más allá del reclamo en la justicia o algún diálogo por parte de Ferrosur para tratar de solucionar este problema con alguna compensación, por ejemplo, como se ha hecho con algunos otros espacios. No ha habido, básicamente, y esto por ahí me meto en temas que por ahí tienen que ver directamente con el intendente, pero lo que no hay es diálogo con la empresa. La empresa está en una situación jurídica, no digo endeble, pero sí medio irregular, porque tiene un contrato de concesión que se ha ido prorrogando, pero no se ha prorrogado solo por meses, entonces por ahí no tiene una previsibilidad jurídica. ¿Cuánto tiempo más va a tener la concesión? Eso hace que no haga las inversiones que tiene que hacer, como por ejemplo para la vuelta del tren de pasajeros, y obviamente eso ha ido mechando la relación con la municipalidad. Si te soy sincero, por este tema no ha habido diálogo, porque nosotros lo que hicimos es pasarlo por el carril normal de cuando vos tenés una deuda con la municipalidad que se te intima el pago y si no hemos dado nuestra voluntad de pago pasamos al cobro judicial. Claro. Sebastián, gracias por estos minutos. Mario, por favor, a disposición. Gracias, hasta luego.